Como una familia esto, charlamos, no pasa absolutamente nada, porque claro, las chicas primera vez en una entrevista, que se yo, se ponen un poco más incómodas, ¿no? Nerviosas. Pero nerviosas, exactamente. Tenés un departamento tan lindo. Sí, sí, la verdad que es muy hermoso y siempre pujante, y se ve el día a día el cariño y el amor de la gente, y eso es lo mejor. Bueno, qué lindo, qué lindo. A todo el sector sur, que por ahí, viste, se mezcla un poco de Mendoza y Patagonia, hay un poco de todo ahí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Un poquito alejado. ¿Cómo estás haciendo ahora para manejarte? ¿Venís? ¿Te venís bien temprano? ¿Te quedás todo el día? ¿Aprovechás para hacer ese día todo lo que tengas que hacer de fotos, de ir a los medios? ¿O ya te quedás acá? Bueno, ya ahora me quedo acá. ¿Ya te quedás? Y sí, dale conmigo. Si no se complica mucho en el viaje. Claro. ¿Son cuántas horas? Aproximadamente tres o cuatro horas. Tres o cuatro horas, claro. Es un montón. Olvídate, y te acostás, te levantás a las cinco de la mañana y volvés para ir. No, 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 claro, claro. No conviene. No conviene. Directamente se queda acá porque ya el domingo entran al hotel. Claro. El domingo en la mañana. Ay, no les queda nada. No les queda nada. ¿Viste? No queda nada. Sí, sí. Comentaban también alguna de las chicas que, bueno, ya pasaron casi todas las reinas por acá, que está activísimo el grupo de WhatsApp. Sí, sí, la verdad que todas las chicas, bueno, nos escribimos, nos mandamos un mensajito, estoy haciendo esto, la pasé re lindo. No te dijeron, cuidado con el programa Sentido en Dismia, no te dijeron nada de eso, ¿no es cierto? Yo quiero saber, ¿han dicho algo del programa del grupo? No, no, no. ¿No han dicho nada? No te han dicho nada, cuidado con las preguntas del chor y nada de eso. No, no, nada. No voy a decir quién, pero tengo un topito ahí en el grupo. No, eso entonces no lo digas, decir quién. No, voy a decir quién, no se revela la fuente nunca. El topito que está dentro del grupo de WhatsApp de las reinas. Hay un topito. O sea, tenés una reina actual. ¿Qué es topo? Una topita. Quizás no tiene nada de malo, chicos, o sea, me comenta. Chori, ¿sabías qué? Es una topa y no hace programa infantil. ¡Oh! Estuvo bueno. Rápido. Yo voy casando en paracaídas. Bueno, para saber un poquito más de Anabel, ¿te gusta la indumentaria? ¿Te encantaría el día de mañana tener tu propio negocio? Contanos de eso. Sí, sí. Bueno, la verdad que es uno de mis sueños, de cumplir. Me gustaría, ya pensé en el nombre que le quiero poner. Ay, ¿te animás a decirlo? Sí, me gustaría llamarlo Giana, por mi primer y mi segundo nombre. Ah, claro. Claro, ¿me dirías? Yanela te llamás. Claro, mi segundo nombre es Yanela, se escribe Yanelya. Y, bueno, por Ana, que todo el mundo me dice Ana, así que... Ah, mirá, sos conocida como Ana. Ajá. Ajá. Así que... Y sí, claro, bueno, porque viste que tendemos a chicar los nombres. Sí, sí, vos, Roddy. Dan, Roddy. Sí, sí, sí. Primero, felicitaciones, obviamente, por los atributos. Muchas gracias. Y bienvenida al programa, espero que te sientas cómoda. Gracias. Hablando de esto que te gusta y te interesa la moda, ¿cómo ves la estética de las reinas? ¿Crees que habría que cambiarles algo en el look? ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo se ven lo que te han ofrecido para vestir y demás? Sí, no, la verdad que he visto así muchos estilos de las reinas y me han encantado. Anoche estuvimos en la pisada de la U, acompañando a todas las reinas. Fuiste, estuviste. Y la verdad que me gustó varios colores, diferentes peinados, la verdad muy lindo. ¿Sí? Sí, sí, muy hermoso, sí. Bueno, cada uno con su bondi. ¿Qué te gustaría el día de mañana? Bueno, tener tu marca, ya no dijiste el nombre, pero ser más bien asesora de imagen o vos poder diseñar y tener tus propios modelos. Yo poder diseñar y tener tu propio modelo. Sí, eso es una de las cosas que más me gusta. Anabel, tu vendimia se llamó Tierra de Oportunidades. ¿Qué oportunidad crees que sería para el departamento adquirir la corona nacional que hace tiempo por ahí no tenga o le falte o para representar al departamento, por así decirlo, en el Gran Mendoza de una forma más presente? ¿2000 tuvo la última reina? ¿Cómo? ¿La última reina nacional en el año 2000? Te mentirías y lo busco. ¿Sí? ¿La reina nacional de Aldean? ¿Qué emoción? Nos dicen que sí, nos dicen que sí. ¿Guerrero? Carina de Guerrero. Claro, hace 24 años, 23, claro, chicos, un montón. Un montón, sí. ¿Viste la responsabilidad cuando te dicen, mira que hace tanto que no tenemos reina, ahora vos la oportunidad es como, paren un poco, claro, te tiran el fardo. ¿Te gustaría ahora decirle? Perdón, perdón, perdón. No me respondo a la pregunta. Ah, claro, sorry, perdón. Yo fui yo, yo fui yo, perdón, sorry. ¿La repito? Por favor. Bueno, a ver si... No, tu venime se llamó tierra de oportunidad, mi pregunta fue, ¿qué oportunidad crees que le puede llegar a dar el departamento a adquirir la corona nacional que hace mucho tiempo no vine teniendo, por así decirlo? No solamente esa corona en el año 2000, sino algo más. Y bueno, la verdad, bueno, a mí me gustaría hacer, por ejemplo, dar la oportunidad de ser un puente entre los productores y agricultores y el gobierno de Mendoza. También que, bueno, que día a día la gente, uno ve cómo se preparan para salir adelante, a pesar de las dificultades, tanto climáticas, como que se dan por ahí en las vidas personales también. Y bueno, me gustaría poder tener la oportunidad desde mi lugar, ayudarlo en todo lo que necesiten tanto material o que sean escuchados. Bien. Vos sabés que en Alvear hay una bodega, chicos, que es impresionante, que abrís la puerta, tiene un portón enorme, abrís el portón y entraste al antiguo Egipto. Ay. ¿O no? Sí. Pero es impresionante, tiene esculturas enormes así de figuras egipcias. Bodega Faraón. La bodega Faraón. Ah, mira. Es impresionante la bodega. Qué raro, Lucán. En un momento estuvo abandonada, después la municipalidad la recuperó, ¿no? Sí, por supuesto. Han hecho un gran trabajo con la bodega. Sí, fue, bueno, la bodega Faraón es un monumento histórico que fue mencionado y un patrimonio nacional. Bien, yo te voy a hacer entonces la pregunta de mi compañero Rodolfo, que me la voy a apropiar por hoy. Eso. Y te vamos a preguntar, si tuvieras que llevarnos a un lugar de tu departamento, ¿a cuál sería ahí a la cámara? Bueno, la verdad hay muchas cosas hermosas en Alvear para disfrutar en amigos, en familia, pero sí, les recomendaría mucho la bodega Faraón porque es algo muy hermoso, muy bonito y, bueno, que no se ve en otros lugares. Gracias.